Papá era muy especial, muy bohemio, pasaba pintando siempre. Los últimos años no estuvo muy bien, porque no pintaba mucho ya, pero sí, a mí me dejó mucha huella. Era una persona muy especial, muy buena, muy querida. ¿Y cómo me siento? Pues me siento muy bien. Sobre todo también ver otros artistas que también conozco, como Tejera, que para mí era un amigo. Y está. Papá estaría orgulloso, claro. Y más estar aquí con muchos pintores como Manolo Lima, que fue el maestro, como Tejera, el amigo, Trujillo y muchos otros también. Olmedo, que Olmedo creo que no hace mucho que se nos fue también, no hace tanto que se nos fue, creo. Bueno, recuerdos de toda la vida, porque él siempre se dedicó a pintar. Hace muchos años que estaba pintando ombudes, entre comillas, porque él decía que en realidad no eran ombudes, eran higueras. Pero siempre se lo puso como el pintor de los ombudes.